Ya me pegó. Mareó, pero a gusto. Dale el golpe, hermana. Más, más. Espérame. Ya vieron... No, voy a darle otro. Ya vieron la entrevista con Cuauhtémoc Cardenas. Ay, el válido. Sí, el válido. Si no lo han visto, estos son unos destacaditos. ¿La viste, hermana? Estuvo buenísima, hermana. ¡Estuvo buenísima! Buenísima, vecina. El ingeniero reía, vecina. El ingeniero reía. Me siento como un robot. ¡Denle, denle! ¡Denle, denle! ¡No sé si puedo caminar! ¿Por qué nos va a dar el válido, comadre? Que sea lo que Dios quiera. Nos va a dar la pálida. A ver esa voz cómo va a sonar. ¡Ay, me está dando el válido! ¡Me está dando el válido! ¡Me está dando el válido! ¡Mantente, mantente ahí! ¡Mantengámonos ahí! ¡Ay, me está dando el válido! A ver, ¿por qué les va a dar el válido? Tienen que decirme qué es lo que está sucediendo. Vamos con la entrevista, por favor, ¿no? ¡Vamos! ¡No te hicieron! ¡No te hicieron que hacemos drogados! ¡Drogados! ¡Bien drogados, bien cachecos! ¡Te tienes que apachurrar aquí, Faustito! ¡Faustito! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo, Fausto! ¡Dale, dale! ¿Y a qué le pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese no le mueva, Fausto! ¡Ese no le mueva! ¡Fausto, dale! ¡Dale, Fausto! ¡Métele, Fausto! ¡Dale el golpe! ¡La casa de los famosos! ¿Qué debes sentir? ¡No, no! ¡No te va a pasar nada! ¡Héroes, Hamilton! ¿Qué debes sentir? ¡Ay, la casa de los famosos! ¡Ay, la casa de los famosos! ¡No se rían! ¡Les puede pasar algo! ¡No haces de a poquito porque te da miedo! ¡Es un calor! ¡A ver! ¡Sóltalo! ¡Sóltalo! ¡Respira, respira! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua! ¡El morro! ¿Qué dice el abuelito? ¡No se cajen, güela! ¡No se cajen, güela! ¡No se cajen, güela! ¡No se cajen, güela! ¡Bájalo! ¡Rólenlo! ¡Que somos la mesa de los Minions! ¡No! ¡A mí ya se me había dicho incluso antes! El Fausto quería sacar humo, dice. Gracias por inflarme el globito. Ya ven que si no hay globito, no hay fiesta. No hay fiesta. ¿Cuál ni burlaron de mí porque dije que tomaba agua de la manguera? Pero sí, ahí me dio el maquito, ¿sabes? Yo dije, la van a agarrar de bajada. Y se agarraron de bajada con la manguera. El agua de la manguera. Compañeros, compañeras están aquí reunidos todos esta mañana. ¿Por qué no fuiste antes por el globo? Y por el helio. Es que lo encargué y me dijeron, no lo tenemos, lo tenemos hasta en la mañana. Y yo dije, yo voy a correr. ¡Ay casi, pero me corren! ¿Pero te van a correr? ¡Pero te van a correr! ¡Feliz hablemos! Oye, tiene que moterse mucho. ¡Mételo. Tengo que meter tanto. ¡Mételo! ¡Mételo. ¡Mira, ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, da la noticia! ¡Mira, la noticia! ¡Mira, la noticia de los... ¡Mira, la casa de los famosos! ¡Lizzo está muy fuerte para dar la noticia! ¡Mira, no! ¡Está en el chiste a la droga! A ver... ¡Ladriso está acusada de abuso sexual! ¡No, exacto! ¡No, exacto! ¡No, exacto! ¡No, exacto! No solo podemos decir tonterías con el Elio. Luis Hamilton se pasó, la neta, porque agarró y dijo que Checo Pérez, si no tenía su carrito bien bonito, él era más rápido, porque le hacía... ¡Pum! 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 Así es como... Entonces, al final del día, Luis Hamilton se pasó de verdura, porque, pues, termina diciendo, ¿no? ¿Qué acabó diciendo? ¡Ay! ¿Qué acabó diciendo? Que si él tuviera el coche en el Checo Pérez... ¡Ay! Que si él tuviera el coche en el Checo Pérez... ¡Ay! Que si él tuviera el coche en el Checo Pérez... Si necesitamos dos, tres minutos, por favor... Pues, pues, Max Verstappen no estaría donde está, porque él tendría más puntos que Max Verstappen en pocas palabras. ¡Ay! 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 ¡No lo hagan en casa! ¡Sí! ¡No lo hagan en casa! Solo yo que estoy bien, güey. Pero está divertido. Sí, pero sí... Está bien divertido. Está muy divertido. Ahora, para recuperarnos, vamos a ver la entrevista con Cuauhtémoc Cárdenas, por si no la han visto. ¡Te la mamaste, Kevin! ¡Te la mamaste, Kevin! Sí, Kevin. ¡Coman frutas y verduras! ¡Te la mamaste, Kevin! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡La mamaste, Kevin! ¡Eso! ¡Me lo dijo Adela! ¡Eso vamos a darle! ¡Vamos a darle a la canción! ¡Una! Espérense, espérense, eh. Para que se hagan voces. No, pues, di algo. Listo, listo. Espérate, todavía no. Espérate. Espérense. Espérate. Espérate. ¿Qué te vas a pasar? Me lo dijo Adela. 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 Mañana no me sacas de esa muera. Ay, los veo a doble. Me dicen, ya me marío. Me lo dijo Adela. Mantéme y muera de dolor. ¿Quién te lo dijo, nene? Ay, me lo dijo Adela. Ahora sí ya me dio. ¡No lo hagan en la luna! ¡Ay, ya me dio! ¡Ay, ya me dio el vaguido! ¡Ay, ya me dio! ¡Ya me dio! ¡Ya me dio! ¡Y tapas en la entrevista completa! ¡No está bien! ¡Ya está suave! ¡Ya me dio! ¡Ya me dio! ¡Fue un chingo de helio, güey! ¡Fue ya un chingo de helio! ¡Agárrense de la mesa! ¡Agárrense de la mesa! ¡Conductores mueren en vivo por inhalar helio! ¡Estaría buenísimo! ¡Lo viral es que sería, amor! ¡A la sala se van a cantar! ¡Al cielo, apuntó bien nosotros! ¡Venga, se venga! ¡Ya está! ¡Ya! 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 ¡Por favor! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Súban las patas! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Súban las patas! ¡Súban todas las patas! ¡Miren! ¡Eso es bueno! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos aquí bien a gusto chupando helio! ¡Bien tranquilos! ¡Ven como si se toma de la manguerita! ¡Ven como si! ¡Fue directo de la manguera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya pasó! ¡Yo ya me recuperé! ¡Ya me estoy recuperando! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo bien! ¡Todo chido! ¡Todo chido! ¡Todo chido! ¡Todo chido! ¡Sí, todo bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos contigo, Fausto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¿Qué andas haciendo? Pues nada, ya me voy al consultorio ¡Ah, qué buena onda! ¡Dime que bueno porque sale las otras cosas! Uno de los conductores decidió consumir tres globos de helio ¿No es cierto, doctor? ¡Helio en ella por tu fuerza! ¡Helio en ella por tu fuerza! ¡Helio en ella por tu fuerza! Y entonces anda un poco mareado sudando ¿Y qué puede hacer al respecto? Me encuentra la voluntad, doctor Dejar de hacer pendejado ¡Nada más! ¡Nada más cama! ¡Ah, pues échate! O sea que no va a haber muerte en vivo ¡No, no hay muerte en vivo! ¿Qué cómo lo matamos? ¡Es que estás en pleno programa, papá! ¿Cuánto le tenemos que dar para callar la muerte en vivo? ¡Que te tires al piso! ¡Dice, en serio! Sí, aquí estoy, ahorita vamos a recuperarme a recuperar Bueno, te mando un beso, viejita ¡Un beso! Es que Fausto siempre se tira al piso ¡Tírate, ándale! ¿Qué más vale tirarte al piso a tirarte parado? No, está bien No, lo va a lograr Lo va a lograr, lo va a lograr Está aceptado Pero sí dile que se lo tragó completito Sí Así lo dijo, ¿eh? Que se lo tragó completito El lobo no haga caso Está loco, pero... Está loco Ya que está el doctor Porque la gente estaba diciendo Que es muy peligroso lo que hicimos Que sí es muy peligroso, pa, que consumiéramos helio Un poquito Con globito Claro que no es tan grave porque no es mucho Pero sí es peligroso y se va a sentir mareado, es menso Los cuatro somos mensos en ese caso ¿Qué vergüenza que tengas, papá, doctor? Ya hayas consumido helio Pero fue poquito, nomás fue poquito Ahí te vi, ahí te vi, Adela Todavía hay en el tanque Te lo dije que se le quita, pero en una media hora ya se siente bien Gracias, doctor Mira, ahí viene Maca, pa ¡Fue poquitito! Bueno, pues ahí apapachenlo en el piso Pónganle ahí una cobijita Así que se quede el pan No, ya que esté bien, no la tenemos hasta aquí apapacharnos Te mando un beso, te amo Bueno, André ¡Volcati!